Buena para mi mami. Mami querida, mami adorada, te quiero más que una pierna adobada. Tú me das mi pollito y cariñitos de amor y también me dejas subir al sillón. Yo te dejo pelitos y popolinas de olor y todo esto lo hago siempre en tu honor. Porque yo sé que todo lo que viene de mí, tú siempre con alegría lo vas a recibir. Y ay, mami, nuestro amor es tan sincero que...